Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Se ha acabado el verano Sé que muchos de vosotros estáis Bueno, empezando la escuela de nuevo Estáis empezando a trabajar Así que chicos y chicas, os traigo El segundo capítulo de los mejores Momentos de la Major, momentos Que seguramente os habéis perdido Porque no podéis ver todos los partidos, así que Os los traigo aquí en esta serie Si queréis que continúe, reventa el botón de like Espero que disfrutéis muchísimo de ella Y vamos a ver esos momentazos ¡Let's go! Habrá momentos que pasaron el día de ayer Y también la semana pasada Así que vamos a empezar con el primero de ellos El de G2 contra Hellraisers Y es una jugada de Smith Así que vamos a ver qué es lo que pasa En este caso Hellraisers al parecer intenta entrar Hacia la bomba de B Por cierto, son clips que me han enviado Yo no los he visto ¡Y! ¡Uuuuh! Con la última bala Muy buen Ruseo El que ha parado Esta serie es como la de Reddit Vale, pero con clips de la Major Como digo, que no he visto Son momentos que no valen para el vídeo de las jugadas Pero está muy guapo seguramente Fallen para el plan T de bomba Vamos a verlo Este también este ayer Ya que me hizo Brasil, como sabéis No estaba en la primera fase Estaba directamente clasificado en la segunda Entra Tyloo Y con un par de huevos Atraviesa el humo Mata al que planta la bomba Y claro, ya la ronda Está sentenciada 7 a 1 Le mete Es gracioso Mate in Brasil Mete el Brasil Seguimos chicos y chicas El título de este clip Es una locura Así que no lo voy a decir Vamos a ver Qué es lo que pasa Gobien Bomba plantada Le matan Ok Queda Jay Se ha cargado a los dos Con la CZ Y atención Que como este sea un clutch Telita eh Se le acerca uno por corta Uno por larga En silencio Como veis Se sube a la caja Ufff Adiós Menudo nivel De Complexity De hecho Ayer ganaron a Fanatic Ojito con Complexity Que van pisando fuerte Seguimos con este clip Vamos a ver lo que pasa El de Sonbody Vale Este si le vi Pero le vi La partida Y yo lo voy a resumir Como veis Rusia El humo Con Flash Planta la bomba Y aquí voy a poner Cámara rápida Porque si no es una auténtica locura Da la vuelta Por todo Inferno Lo estaréis viendo todo A cámara rápida Como veis El equipo de Tailu Estaba loco Por encontrar Al jugador Chino Y Sonbody No consigue matar A nadie Le deja muy tocado Pero lo justo Para que empiecen a expulsar La bomba Cuando no había tiempo Explota la bomba Ronda para Sonbody Ronda para Tailu Increíble esta jugada No la había visto En muchísimo tiempo Y hacer esto En una Major Telita Este tener los huevos Bien grandes Ahora vamos con este clip De Astralis Vamos a ver Que es lo que pasa Astralis contra Ninjas Y Pijamas También de la semana pasada Tenemos a Cygnus Que no consigue hacer La doble ¿Habéis visto el quick? Eso hay que repetirlo Lo voy a repetir Lo voy a repetir Porque esto es una locura Desde el principio Aquí Cygnus No consigue hacerse la doble El tiro este Eso es una puta brutalidad Wallbang Menudo quickazo El que ha metido Sigamos chicos y chicas Vamos pues a para el siguiente clip Que pone One tap De Jai Contra Space Holder Bueno no era Jai Es Android Se nos es One tap La hacer fake Uuuuh Y logra defusarla No le da tiempo ¿No? Y logra defusarla Madre del amor hermoso Que puta burrada Acabamos de ver Siguiente clip Astralis contra Rogue De la semana pasada De nuevo Pone bomba a plantar En el segundo ¿Se puede? Ya se empezó a plantar En el segundo ¿Se puede? Se puede Yo no tenía Ni puta idea Decídmelo en los comentarios O sea Yo sabía que se podía Fusar en el 0-0 Pero Increíble Siguiente clip G2 Haciéndola de Fanatic Oh Han comprado autonuk Tres autonuk G2 Oh Van a matar a los dos Matan a uno Esto es de ayer Que Hijo de puta Que cerdo Siguiente clip Chicos Fallen Está preparado Aunque a J perdió Este simming Supongo que sería Antes de empezar a Major A este tío Yo le he metido Seis rondas O cinco No me acuerdo A este tío Que le estáis viendo Le he metido Cinco rondas Madre de labor Hermoso Pues ahora chicos Toca el turno De ver las jugadas Graciosas Vamos a verlas Y vamos allá Con los momentos Graciosos De este segundo Capítulo Del Major Y como estás vacilando Vamos a ver Lo que pasa Pero si no tenía La mira ahí ¿Hola? Vamos a volver a verlo Dos veces seguidas Pero si justo Se había parado ¿No? No Ahí ha dado el paso Ay pobrecito Ico Justo ha dado el paso Joder Vaya putada Que lástima Que Rogue fuera eliminado Estuvo muy muy cerca De pasar a la siguiente fase Aquí pone De 300 Teicu A 1 Vale Tenemos a Kavian De jugador De si no me equivoco De Rogue Si Vale Quiere rushear B No Vale Oh vale Está haciendo el fake Haces fake Para plantar en A ¿Qué haces? Ay Que cagada Tío No me lo creo ¿Para qué dispara? Ya Estaba rotando los CTs A la bomba de B Y dispara Ay Kavian Madre de amor Hermoso compañero Siguiente clip LOL Es lo que pone Vamos a ver lo que pasa No 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 encuentra la bomba Está encima Está encima Y no encuentra la bomba Hola 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 Qué putada Si os habéis fijado Estaba encima de la caja Lo voy a poner al principio Porque en modo espectador Fijaros Está ahí encima Y no la veían Qué putada Tío Hay Hay que entenderlo ¿No? Los nervios Mucha gente ahí Madre de amor hermoso Y el último clip Cómo un hombre Deja a los otros En medio de un saludo Están todos esperando Al del medio Capitulates 6 to 15 ¿Qué hacen del medio? Si habían ganado la ronda Si no estaba defusando Y todos ahí en plan Noche compañero Normalmente se saluda Primero al de la derecha Y luego al de la izquierda Y claro Todos están esperando Al de su derecha Madre de amor hermoso Vale chicos Lo último que quería enseñaros Que esto evidentemente Si lo he visto Es un trofeo Que ha hecho un ruso Sobre Faceit Que yo creo que Iría bastante mejor Como premio De la Major Aquí lo tenéis Es que se están acostumbrando A darnos el Dorito Es el triángulo Que no sé Hay muchos trofeos iguales Y este trofeo Sería mucho mejor Decirme vuestra opinión En los comentarios Así que chicos y chicas Hasta aquí El segundo capítulo De esta serie Espero que os haya gustado Como digo Esta serie es para vosotros Para la gente Que está pensando de nuevo En la escuela Se ha acabado las vacaciones Para la gente Que ha vuelto al trabajo Si os gusta Como digo Que siga esta serie Reventad el botón de like Y os traeré un capítulo más Muchísimas gracias A todos chicos Espero que os haya gustado De corazón esta serie Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!